En la que es la guía maya para vivir mejor Miércoles 6 de abril Del 2016 Tenemos el día De la estrella autoexistente Khan Lamad La estrella es el sello número 8 Y el número tono 4 El kin 108 Continuamos en los portales de activación galáctica en estos días Y la estrella nos invita a tener paz y armonía La estrella Brilla más Cuando la noche es más oscura Lamad Es representado por el planeta Venus Para los mayas Venus Representa la armonía Ya que en ocasiones se puede ver en la noche Y otras Durante el día La estrella La estrella es el arte La belleza Recordándonos Que el tiempo es arte El arte es crear Estamos aquí Estamos aquí para realmente crear nuestra propia experiencia No la de alguien más La más grande obra de arte Como arte Como arte Sanos Arte Sanas De la vida Que podemos crear Es la transformación de nuestra propia vida Es nuestro despertar Es la integración de nuestra dualidad Cuando estamos practicando El arte Cantar Bailar Pintar Etcétera Permanecemos en el aquí y en el ahora Nos ayuda A permanecer en el momento presente Es por eso que es muy terapéutico El practicar arte Evitar de estar pensando tanto En el pasado Pensar en exceso en el pasado Es igual a depresión Pensar en exceso en el futuro Miedos y ansiedades El pasado yo fue y el futuro nunca llega Siempre es aquí y ahora Brillar Evitar crear juicios De nosotros mismos Especialmente con la trecena De la serpiente Es muy fácil El tener expectativas De nosotros Evitar ser dramáticos A menudo podemos Las situaciones Elevarlas en dramatismo Realmente estar en paz y armonía La mad nos recuerda Es mejor tener paz y armonía Que tener la razón Puedes tener la razón Pero paz y armonía Si te encuentras en una situación Donde alguien defiende su punto Y Se necesitan dos para empezar Un conflicto Mantente en paz Es mejor separarse amorosamente Recuerda que Recuerda que Estamos atrayendo más rápido Lo que vibramos Y si vibramos bajo Estamos deprimidos Molestos Tenemos celos Etcétera Es muy probable Es muy probable que más Vamos a sentir Romper el ciclo El número tono 4 Khan Autoexistente Nos invita A utilizar nuestro Poder creativo Nuestra creatividad Esta vibración Nos ayuda a dar forma Para alcanzar el propósito El 4 Es la base de la pirámide Son los ciclos Recordándonos Que la vida son ciclos Que es una espiral ascendente Y a menudo pasamos Por las situaciones similares Cada cierto tiempo Aceptar Estamos aquí para crear Nuestra propia realidad No para repetir la vida De alguien más No me crean Creen su propia experiencia Utilicen La información que les sirve La que no Sueltenla Nos está guiando La energía De la semilla Khan El sello 4 La semilla Germina mejor En un terreno fértil Una semilla Guarda en sí El conocimiento De todo su potencial Pero no es hasta Que se siembra Rompe esas Cáscaras Que puede germinar Y llegar a ser Lo que realmente es Khan Nos recuerda Que el mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como unas semillas Sin ser sembradas Protegidas Vivimos En un mundo Que es adicto A la seguridad La raíz De toda inseguridad Está en esa adicción A la seguridad Lo bello De la vida Es que es impredecible Que no sabemos Que no sabemos Que va a pasar Tantas seguridades Como una prisión Y no Desarrollamos Nuestro potencial Potencial es igual A energía Acumulada En reposo Ahí Te han dicho Tienes mucho Potencial Porque A mí sí Pero si te dicen Es porque no has Hecho algo Estás ahí Todo el mundo Está esperando A ver cuándo Pero especialmente Tú Olvídate De los demás Lo que piensen Ahora es el tiempo De sembrar La semilla De esa intención Que tienes Que has postergado Que hemos postergado Ahora es el momento Es la fertilidad Continuando 13 días Guiados por la serpiente La energía Kundalini Responder a las situaciones En vez de reaccionar Trece días Para cambiar Nuestra piel Realmente Renovarnos Paz Armonía Especialmente Con Los portales Mantén tu paz Si sientes Que alguna Situación Se acerca Que la puede Interrumpir Es por eso Que puedes Decidir Y utilizar Tu experiencia Tu sabiduría Para tomar Mejores Decisiones Ser más Consciente Amar el cuerpo Respetarlo Disfrutar De los placeres Que nos brinda Este mundo Material La situación Es cuando Nos apegamos Y creemos Que la felicidad Son bienes Materiales Y posesiones Son temporales La felicidad Es una decisión Personal Uno decide Ser feliz Con lo que tiene Nada Ni nadie Te lo va a dar Ni una persona Ni una pareja Tu no puedes Hacer feliz A alguien Es imposible Las relaciones De pareja No son Para hacernos Felices Son para Hacernos Conscientes Que lindo Si puedes Compartir Si crecen Juntos Cada quien Tiene su trabajo Comparten Crecen Pero no es Posesión Ni control El ser humano Ha confundido Amor Con control Según yo Como te amo Sé lo que es mejor Para ti Te controlo Y te digo Que hacer Como vivir Tu vida Esto es Guía Es información Nuevamente Como podemos Definir Para alcanzar Ese propósito Y es a través De brillar Como estrella Especialmente En estos momentos De oscuridad No apagarnos Hay mucho sufrimiento Y a veces pensando Nos han enseñado Que el sufrir Es bueno Porque quiere decir Que nos importa Es impresionante Porque aquí Bueno En los pueblos Y todo Aquí en México En ciertos Aquí Cuando alguien muere Hay gente Que le paga A ciertas personas Para que lloren Todo el tiempo Y están Todas así Todas las horas Te pago para eso Las lloronas Como que estoy sufriendo Tanto que me importa Hay que romper Esos ciclos Enfermos Torcidos Por favor Imagínate Se sale el cuerpo Y todos Ahí llorando Y sufriendo Cuando me vaya Que haya paz Armonía Risas Camaradería Que no haya sufrimiento Especialmente Para esas personas Con apegos Más se apegan Porque sale el cuerpo El alma Está ahí viendo Y ve tantos Llorando y todo Que Si su nivel de conciencia Es bajo Todavía los apegos No sabe a donde va Se quiere quedar Te quedas como Espíritu chocarrero Ahí Deambulando Cada quien Brillar como una estrella Espacio Armonía Es realmente Lo ideal Mucha gente Cree que la felicidad Realmente Esa dicha Es Es estar riéndonos Como en una fiesta Ja 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 Y hasta que me duele El estómago Y tomando alcohol Y Puro libertinaje ¿No? Tampoco Estar sufriendo Y deprimido Es estar en paz En tu centro A menudo Es mejor Tener paz Y armonía Que tener la razón Si eres de esas personas Que te gusta Tener la razón Wow Pues va a estar Medio difícil Que siempre la tengas ¿No? Pero cada quien Está muy bien Y bendigo tu camino Gratitud infinita Natal Maya De autoconocimiento Que es un archivo PDF 35 páginas Con imágenes Información valiosísima Y un video personalizado 35 minutos Expresado de una manera Terapéutica Entendible Mucha de la información A menudo Es difícil de entender Especialmente Con el vocabulario Que se utiliza Sin importar Que tan impresionante Suene Si no lo entiendes No sirve de nada Es por eso Que explicarlo De una manera simple Y por eso Lo comparto Los videos De esta manera Hay mucha información Muy bella Del Solkin El Solkin No nada más Es el Kindle Y esto Hay muchísimas cosas Sin embargo Para mí Es lo que más Me ayudó A ser consciente De estos valores Conocerme Practicar la armonía La paz La integridad Trascender el ego El desapegarme Todo eso Que nadie me decía Para finalizar Las cartas del alma Creo que va así Está muy lindo La imagen Siempre nos brinda Información Como todos Como los Los sellos Hay personas Allá En Ecuador Que han utilizado Para el autismo Niños que han visto Nada más Las imágenes Les llamó la atención Y les activa Es por eso Que es tan maravilloso Ciometría sagrada De alguna manera Hay solamente Dos maneras De vivir la vida Una es como si nada Fuera un milagro La otra Como si todo Fuera un milagro Albert Einstein Detente un momento Y mira a tu alrededor Percibe el milagro En todo lo que te rodea En las formas que ves Los colores Los sonidos Percibe el milagro Percibe el milagro De este instante El milagro De poder percibir Este instante El poeta inglés William Blake Dijo alguna vez Que si las puertas De la percepción Se abrieran Todo Aparecería Ante ti Cuál es Infinito Hasta el más mínimo Detalle De todo lo que nos rodea Tiene una dimensión Infinita Maravillosa Que está ahí Esperando A ser percibida Algunas veces Ante un bello Atardecer En un momento De paz En la noche O al mirar A los ojos De otra persona Por instantes Se nos abre La percepción Algo nos Sobrecoge Y no logramos Entender Que es Pero intuimos Que tiene que ver Con aquello Que llamamos Milagro Infinito En la queja Que belleza ¿Verdad? Me han ayudado Siempre me ayuda Tanto Escucharlos Reflexionar Que es lo que Necesitamos Más Reflexionar Que es lo que Estamos haciendo Vamos por el camino Correcto Hacemos lo que Amamos La vida pasa Es eterna Pero esta física Se acaba Las cuatro palabras Que sanan Gratitud infinita Te amo Si estás en una crisis Suelta Acepta Lo que resistes Persiste En armonía En armonía para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta De manera perfecta Gracias Madre Padre Hunapuku Por las bendiciones Que recibimos Ayuhunapuku Eva Maya En maho O 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 Gracias por ver el video.